Mucho gusto, soy Juan Pablo Villafranca Munguía, docente del área de español. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Me es de mucha satisfacción compartir mis conocimientos con ustedes. El tema que trataré es el uso de las muletillas con séptimo grado. Debido a la situación que estamos viviendo, les daré unos consejos sobre cómo evitar la propagación del COVID-19. Para ello, les daré algunas medidas. Uso de careta, mascarilla, guantes, gel a base de alcohol, lavado de manos con agua y jabón. Y lo más importante, no salir de casa. Deseo que Dios los tenga sanos, que estén tomando en cuenta todas las medidas necesarias para cuidar de su salud y la de los demás. Continuaremos con la exploración de saberes previos sobre vicios de dicción o vicios de lenguaje. Bueno, jóvenes, recordaremos que en la clase anterior estudiamos los vicios de dicción, o sea, los vicios de lenguaje. Dentro de este tema aprenderemos el uso de las muletillas o bastoncillos. ¿Quién me dice qué son los vicios de dicción o vicios de lenguaje? ¡Perfecto! Son las formas incorrectas de empleo de palabras que pueden generar confusión. Leamos el siguiente texto. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí. El libro que me prestaste se me perdió. O sea, no te lo devolveré. ¿Creen que hay palabras o frases que interrumpen el mensaje? ¿Verdad que sí? ¡Perfecto! Entre esas palabras están... ¿Qué te iba a decir? Ah, sí. Eh. Por lo tanto, sí hay palabras que interrumpen dicho mensaje. ¿Han escuchado hablar acerca de las muletillas? No. Bueno. Ya aprenderemos entonces a qué se refieren. Otra pregunta. ¿En qué situaciones creen ustedes que hacemos uso de ellas? ¡Exacto! ¿Cuándo platicamos? Veremos en qué consiste el uso de las muletillas a continuación. Leamos el siguiente texto. Este... Hoy les voy a hablar de las muletillas. Este... Este... Voy a empezar diciendo que son palabras... Este... O frases repetidas. ¿Hay alguna palabra o palabras que más repite el orador? ¡Excelente! Este... Observan que utiliza más la palabra este... Introducción de nuevos saberes. En este apartado es donde veremos de forma más amplia ¿En qué consisten las muletillas o bastoncillos. Las muletillas o bastoncillos hacen referencia al mal hábito de repetir sistemáticamente o inconscientemente una palabra o frase. Estas... Estas forman parte de los vicios de lenguaje que son los usos o formas incorrectas del habla. O sea, cuando hacemos uso de palabras innecesarias al hablar o escribir. También son apoyos verbales que permiten avanzar con la expresión para salvar las dificultades de la lengua. Esto se da cuando a veces nuestra mente se nos queda en blanco y no encontramos la palabra adecuada para expresarnos. Continuamos hablando siempre de las muletillas. Son apoyaturas o muletas que usa el hombre en su forma de hablar. La Real Academia Española la define como... Frase que se repite por hábito considerándose un efecto producido en la mente humana. Peores muletillas del universo Número 1. Introducciones inseguras. Esto se da al inicio de una conversación. Por ejemplo, muchas personas empleamos algunas como ser... M... A... E... Bien... Y así sucesivamente. Número 2. Acortar palabras. Por ejemplo, decimos diapo, deli, ma, pa, habue, y así otras. Número 3. Usar al adjetivo super. Por ejemplo, super inteligente, super bueno, etc. Número 4. Las groserías. Por ejemplo, en México se usa la palabra güey. Es un término propio de su lengua, pero a veces pueden hacer uso de esta de una forma grosera. Y para terminar, tenemos otra de las peores muletillas, que es cuando terminamos la frase como una pregunta. Por ejemplo, cuando decimos, o no es así, verdad, así es, etc. Observen este ejemplo. ¿Lo observaron? ¿Miraron que están las muletillas? O sea... Este... Bueno... Mmm... Recuerden... Debemos de hablar sin muletillas. ¿Cómo dejar de usar las muletillas? Aprender a identificar las muletillas más usadas. Otra... Deben tranquilizarse al momento de hablar. Y una tercera... Es practicar el hábito de la lectura que enriquece su vocabulario. Leamos el siguiente texto. Mmm... Mira, te voy a decir que yo creo en esa solución. Mmm... ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué esta pandemia está complicada? Mmm... Esta situación está difícil. Mmm... Digo... No... ¿Hay alguna palabra que más repita el orador? ¿Observaron? Claro que sí. Y es la palabra... Mmm... Ya está terminando esta presentación. Por lo tanto... Les voy a dar las conclusiones. Número 1. Las muletillas son palabras o frases que usa un orador para centrarse en el discurso. Número 2. Poniendo un poco de esfuerzo, se pueden evitar algunas de esas muletillas. Número 3. Como docentes, tenemos el deber de orientar a los estudiantes desde sus primeros años estudiantiles para que cultiven el hábito de la lectura. Asignación de tarea. Escriba en su cuaderno una lista de muletillas que practican en su vecindario, colonia, amigos o región en la que vive. Fue un placer haber compartido con ustedes esta sesión de aprendizaje. Me despido con esta frase. Mejor pasar un año sin mirarnos a que nos encontremos hoy y mañana no. Por favor, quédate en casa. Hasta luego, bendiciones de lo alto.